Sorríe que Jesús te ama, sorríe que Jesús te quiere, sorríe que Jesús te ama, sorríe que Jesús te quiere, sorríe que Jesús te da la vida, sorríe que Jesús te ama. Canta, canta para él, porque Jesús te liberó. Canta, canta para él, porque Jesús te liberó. Canta, canta para él. Canta, canta con amor, porque Jesús te liberó. Canta, canta con amor, porque Jesús es el Señor. Sorrie, Jesús te ama. Sorrie, Jesús te quiere. Sorrie, Jesús te da la vida. Sorrie, lea Jesús de Nazaret. Canta, canta para él, porque Jesús te liberó. Canta, canta para él, porque Jesús es el Señor. Canta, canta para él, porque Jesús te liberó. Canta, canta para él, porque Jesús es el Señor. Canta, canta para él, porque Jesús es el Señor. Canta, canta para él, porque Jesús te liberó. Canta, canta para él, porque Jesús es el Señor. Gracias.